¡Suscríbete al canal! Un guardián que trajo Eonar en persona cuando junto con Freyja dieron forma al propio Sueño Esmeralda. Ahora mantiene a raya el Templo del Manantial, tejiendo y creando patrones con sus bosques. De hecho, estos patrones los veremos representados como líneas en la propia zona de combate, y será una de las mecánicas principales a conocer de este encuentro. Pasar por una de estas líneas nos aplicará una carga de daño llamado Matriz Verdeante, haciendo que recibamos daño durante un par de segundos reiniciándose y acumulando una carga extra cada vez que pasemos por otra línea. Es vital no abusar de esto y pasar solo cuando sea necesario, y sobre todo acumular la menor cantidad de marcas o puede que sea demasiado y muramos. Comentado esto, comenzamos con los tanques, quienes recibirán dos tipos de ataque. El primero, explosión entretejida, que será básicamente el daño regular de Nimue sobre el tanque, pero que no tiene más misterio que daño sin más. Y el segundo, carga de tejedora, que es el que más nos debería preocupar, ya que marcará ese tanque con un perjuicio de 12 segundos, creciente, que al expirar detonará alrededor suya, dejando una zona de inflorescencia. Cualquier zona de inflorescencia que veamos nos hará inmunes a las cargas de Matriz Verdeante y aumentará la velocidad de movimiento sobre ella en 60%. Cada cierto tiempo, ya para la banda, Nimue invocará varios zonales llamados crecimientos en oleada, que deberemos cubrir para evitar daño a la banda. Por cada uno activo, recibiremos un perjuicio permanente de daño, que solo podremos eliminar quitando cada zonal, como vemos, estando encima suya. Por otro lado, tenemos telar inminente, que veremos representado debajo de Nimue con varios orbes. Tendremos que estar muy pendientes, ya que Nimue hará caer los que vaya a activar en ese momento, haciendo que de esos orbes salgan hacia el fondo, en línea recta, con una línea de daño entre ellos. Que de tocarlos, obviamente nos aturdirán y nos quitarán daño. Si nos fijamos muy bien en cuáles caen en ese momento, sabremos cuáles se van a activar para esquivarlos. Y tenemos lluvia veridiana, que será el daño periódico que hará a la banda cada cierto tiempo, y que simplemente se sanará. En resumen, es una fase simple, donde los tanques hacen sus cambios, evitamos pasar las líneas salvo que sea necesario, esquivar el telar inminente, y cubrir zonales para minimizar el daño de banda. Al llegar a 100 de energía, Nimue utilizará florecimiento pleno, haciendo una grandísima cantidad de daño debajo suya, en la que deberán meterse solo los tanques. Al hacerlo, estos dejarán tras de sí un camino de inflorescencia, que aprovechará la banda para pasar a cada lado, mientras Nimue se hace inmune al daño y comienza a lanzar deshacer cada cierto tiempo, como daño periódico de la banda. Obviamente, previo a esto, deberemos haber hecho dos grandes grupos, porque en esta interfase tendremos a cada lado un celador del ciclo, que deberemos matar cuanto antes. Mientras estén activos, Nimue nos recibirá prácticamente daño. Sus habilidades son floritura radial, como daño marcado en el suelo que deberemos esquivar, y embate pesado, como frontal en una dirección aleatoria de mucho daño. Mientras estén vivos, deshacer de Nimue nos hará daño, y tras cada pulso hará un 10% más de daño, así que será vital matarlos cuanto antes. Una vez mueran ambos, antes de volver a la fase principal, Nimue utilizará continuo, haciendo daño de banda, limpiando toda la zona de combate y creando nuevos patrones de líneas. A medida que avance, pues más zonas con líneas, más daño, y así hasta que lo derrotemos. Puesto que es un combate donde a medida que pase el tiempo se complicará seguramente, usaremos heroísmo o ansia de sangre nada más comenzar el encuentro, para reducir su tiempo todo lo que podamos. Dicho esto, vamos con el modo heroico donde cambia muy poca cosa, salvo obviamente el aumento de daño de todas las habilidades. Su único cambio real de mecánica viene dado por los tanques, ya que ahora la detonación de carga de tejedora, además de lo habitual, hará daño a toda la banda, reduciéndose cuanto más se aleje el tanque de ella, propagándose además a algunos jugadores que detonarán también. Como extra, el tanque recibirá un perjuicio de resonancia tejida, aumentando el daño recibido de naturaleza en 100% durante 30 segundos. Es vital usar reducciones de daño cuando tengamos que coger de nuevo a Nimue, y aún tengamos este perjuicio o nos matará en instantes. Además, las zonas que detonemos de estos tanques dejarán flor de barrera, que como vemos son unos grandes zonales que si nos acercamos dentro de ellos seremos repelidos. En cuanto a la interfase, ahora los embates de los celadores del ciclo dejarán crecimientos en oleada de fase 1, que deberemos cubrir o nos aplicarán daño continuo a toda la banda mientras estén activos. Y poco más, esta sería la vista previa del encuentro contra Nimue, tejedora del ciclo, en Amer Brasil, vista desde el PTR, al menos en la última versión, tanto para el modo normal como para heroico. Espero que os haya resultado de ayuda esta guía rápida de la nueva banda, y continuaremos con el resto de jefes hasta tenerlos todos. Cualquier duda que tengáis, ponedla en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!